Aquí si hay huanca, debemos de quedarnos pasando aquí unas vacaciones Bueno, yo te pregunto, no sé si tú querrás ¿Qué dice? Quiero aprender a volar, y si tú me besas yo toco las nubes Quiero aprender a cantar, y si me acaricia le gana Dios ve Quiero aprender a olvidar, y tú eres la única que puede Arrancarme del alma, esos recuerdos que tanto duelen Y tú eres la que pueda Pintar con mil colores, dibujar el espíritu negro, borrar mi decepción La que pueda Arrancarme los años, para ser siempre amores, mientras que estás con la flor Por tantos años viví en mis amores, viví equivocado Pretendía encontrar una rosa en un árbol caído Y por eso casi que me cago al final del abismo Pero tus ojos como la mirada de mí me sacaron Tú eres la que pueda Pintar con mil colores, dibujar el espíritu negro, borrar mi decepción ¡Ey! 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 David Alberto Simán Cacamago El 2004 al 2007 El futuro, el futuro Juanca, háganmele un pase A las mujeres lindas de Huachica ¡Que les llegue al corazón! Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Yo no quiero envejecer Y si estás conmigo le gano a los años Me llena de juventud Con solo mirar tu carita inocente Asegúrame Jesús Que después de mí no habrá otro que la bese Te prometo que siempre Voy a quererla hasta el día de mi muerte Y tú eres la que puede Vivar con mis colores Y vos me les cuidemos Borrar mi decepción Y tú eres la que puede Arrancarte los años Para que siempre voy Y estar siempre en un calor Por tantos años viví en mis remores Viví equivocado Pretendía encontrar un arroz en un árbol caído Y por eso casi que me caigo al final del abismo Pero tus ojos con una mirada Pero tus ojos con una mirada de ti me sacaron Tú eres la que puede Vistar con mil colores Mi mundo en el cuivero Borrar mi decepción Tú eres la que puede Arrancarte los años Para que siempre voy Y estar siempre en un montón Todo aguachica Todo conmigo Con las manos arriba a todo el mundo Por favor Arriba Todo el mundo De un lado al otro Tú eres la que puede Maduro Maduro ¿Qué dices? Y tú eres la que puede Y tú eres la que puede Qué linda es aguachica Y tú eres la que puede Ey, 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 ey Ey, oo